¡Tema Nuevo! ¡Disco Estreno! ¡Inicia con Zafor! ¡Este tema se lo vamos a descargar! ¡A todas las cámaras que nos acompañan! ¡Y mi gente del lavacho! ¡Allá nos vemos días mediante! ¡Y unos dólares al delante! ¡Este tema! ¡Sabol! ¡Este tema! ¡Eta noche! ¡El mar se alcanza! ¡Todos los inquietos decorazos! ¡Y el po que sorprendo! ¡Sáltala! ¿Por qué me descarga! ¡Go, go, 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 viste mi bandera! ¿Qué, qué, 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 qué sabor? ¿Qué sabor, cumbia? ¿Qué sabor, cumbia? Pero ¿qué sabor? ¿Qué sabor, cumbia? ¿Qué sabor, cumbia? ¿Qué sabor, cumbia? ¿Qué sabor, cumbia? Échale guitarra No quiero vernos muchas buenas cervezas Ya se me va a reportar Esa es la hermosa gonse Ya llegó el más allá Y sus inquietos de corazón Todo el oxígeno Siempre con la mejor cariño Con sabor, cumbia, poderosa Es el discreto De la chula de guitarra Cumbia, cumbia Esa noche Es el encino y bebé Esa es la hermosa vida Concierto, sorideros, cumbia Esa hacer esa hermosa fila Y sus archíplas Y sus brazos Y sus neuronales Dice esa hermosa vida En convertirle a la chula Escobра los antipapios Llega limite Baila, voz, baila, voz Este es un vestido Esto es el saludo Deja de la cumbia Deja de la cumbia Todas las unidoras de Fomoso Todo el barrio de las Chispachas Y a su beso, Mauro Y al sobre la rueda Me rijaste Dime por qué Me abandonaste No lo puedo creer Yo te amo Deja de la cumbia Todas las unidoras de Chispachas Todas las unidoras de Fomoso Todas las unidoras de Fomoso Todas las unidoras de Fomoso Me envía Como cada fin de semana Sabía pasaba y suya Con los cortes de Fomoso Oye, famoso Esa noche sin ser la noche Que esperaba La Vaya Salida Estaba con famoso Se la morenita de Fomoso Como tú no hay dos Siempre sentimos La Vaya Salida 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 Y esa noche sin ser la noche Música 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 ¡Qué chula chichurra! Estás escupando ¡Como respetando la espátula! ¡Eso! ¿Cómo dice el borde? ¡Aira! ¡Bosa! ¡Buey! ¡Bosa! ¡Bosa! ¡Cóchame la cumbia! ¡Cóchame la cumbia! ¡Cero que esa va! Cumbia, 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 cumbia ¡Echo el vapor! ¡El más poderoso para el menor! ¡Rueba la banda de esa cancha! ¡Escuchilla! Cumbia, cumbia ¡Premendador del pecho! Que se mochó con las cheles Desde los que un hay que se estén Y todas las estrellas del éxito ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Sabroso! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Y baila la gigante Todo el abandono El amor como cero Échanos a besos Que mañana estaré bien ¿Cómo dices? Saludos para los peluchos Y los pequeños amorditos de mi reto Siempre de corazón ¡Vamos! 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 ¡Echanos a besos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dices! ¡Escuja! ¡No la leyes, corazón resiste! ¡Siempre con famosos! ¡Esa cochicuilla pega en el pareja de Jodínez! ¡Vienes pa' aquí! ¡Para ti! ¡Ven y locas, muñas, dichas, nantes, y vienes! ¡Ay, la voz! ¡Suchas el proyecto y el pequeño Alexis! ¡Usa! ¡Vamos! ¡Abrazos! ¡Escuja el tambor! ¡Cumbia! 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 El ritmo de esa voz Esa voz Pero es Esa voz Esa es un topo Esa es Amorita Junior Una de las mafias de los zonas surpatitas Las metáritas de la popular Contigo Y hay una voz Esa es la voz Esa es la voz La familia Hernández con hermosa Lupita Esa es la voz Y la hermana hermosa Lupita Ese pelón Y me baila en esa tata Todos mis chocos poderosos Toda la banda del caraballo Ya llegaron para el rey Y me abandonan 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 Pascual que escurre así en el labio Estoy en mi vida y llorando Báilele mi dobleces El amor como ser homocereco Somal violeta Échale esa voz Y te estoy regalando Y te estoy regalando Y te estoy regalando Y te estoy regalando Báilele famosos Pero muy famosos Poderoso vivo Ya se va Escucha Bueno que bonito tema Para enamorados Lo más nuevo